¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Neymar Jr. está en la recta final de su recuperación de la lesión que sufrió en el tobillo hace unos meses. El crack brasileño tiene contrato en vigor con el PSG, pero todo apunta que abandonará París en verano. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina de prestigio muy cercana al PSG acaba de informar que Nasser El-Khalaifi dará la carta de libertad a Neymar Jr. en el próximo mes de junio. La estrategia del PSG es hacerle un equipo prácticamente nuevo a Kylian Mbappé para que acabe renovando por el club de la capital francesa. La misma fuente asegura que Neymar ya se ha puesto en contacto con Xavi y Laporta para cerrar su vuelta al Barcelona en verano. Y la misma fuente Bahamas afirma que el crack brasileño está dispuesto a hacer un sacrificio económico nunca visto antes para volver al club blaugrana y jugar junto con su amigo y hermano Messi la próxima campaña. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.